Ella y la presión de elegir asiento En el bus del nuevo colegio Miradas que juzgan tu cuerpo El miedo a romper el silencio Sus ojos, su rizo, su pelo Su ropa, su andar o su peso Cargada de tantos complejos Y de repente él Señala a su lado un hueco Y ella toma asiento Él no era un diez Tampoco un cero Acostumbraba a estar en medio Alto por fuera y pequeño por dentro Sus ojos finos, su sencillez Su piel y carisma de miel Vestía de negro Camisas de bandas que daban vueltas En su arcman estereo Y tras varios momentos Le ofrece el auricular derecho Reúne el valor y piensa Escucha un poco de esto Sin querer Sin querer Vamos camino a dejar de ser Dos extraños y mírame Quiero presentarte Mis ganas por conocerte Y que sepan de las tuyas Por volver a verme Él De familia, de clase media Con todo lo que soñaba ella Domingos de cena afuera Y todos sabían de ella Al contrario de él Su hogar en ruinas, camas compartidas Ella y sus cuatro hermanos Bajo un padrastro dado a la bebida Dictador Mamá no le frena, no lo ve un error Ella y su historia se quedan sin voz En su mente funciona mejor Desconecta y suena su canción Sin querer Sin querer Sin querer Vamos camino a dejar de ser Dos extraños y mírame Quiero presentarte Mis ganas por conocerte Y que sepan de las tuyas Por estar juntos Odiaban los miércoles Ella y él no se podían ver Entre los largos de él Su asiento vacío hasta el amanecer siguiente Él le sonreía con los ojos Con la boca solo a medias Pero empezaba a darse cuenta De que aquello era por ella Intentaba leer Por encima del hombro de él Su cómic de los X-Men Y una gota cayó en la viñeta De Charles Xavier Sin querer Todo empezó a torcer Déjame Contarte Porque Ella no sabe mirar a la cara Le vence su miedo a sentir Que no encaja Oculta su historia de guerras en casa Y él no entiende Nada Pero él es de Pum Que ya es de John Lerón Él dio el primer pase Y olvidó su miedo Estrecha la mano por primera vez Le mira con ojos de todo Va a ir bien Él era de cómics Y ella aprendió A hacerlo también Y un miércoles En su asiento Dijo él Mírame Hoy quiero volverte a ver Hoy me atrevo A decirte Con palabras No sé lo que siento Pero sé Que te echo de menos Que te echo de menos Que te echo de menos Lo que siento